5 razones, bueno no estas son 10, 5 razones para quedarte en este viernes de apps Una divertida alarma que te despierta, porque te despierta Cómo hacerle para que nadie meta mano a tus aplicaciones o a tus fotografías Hay una app anti chismosos Fotos en Whatsapp al estilo Snapchat El juego de esta semana que yo pensé que iba a ser el bueno pero me desilusionó Y por último una excelente aplicación para que puedas llevar un muy buen conteo de los megas que utilizas en internet Los minutos y las llamadas Además tengo códigos promocionales para regalarles y que se descarguen la versión Pro Yo no soy ustedes pero yo no soy del tipo de personas que se despiertan tan fácil en la mañana Hace tiempo conocí la aplicación Sleep Cycle y desde entonces la utilizo Y me gusta porque lleva un registro de mis horas de sueño Y además la alarma es como cíclica, es decir te despierta poquito a poquito No es así como que estás dormido y de pronto en la mañana Pero de esa aplicación yo les había contado así que ahora la recomendación es alarma Shake It Estoy pensando cómo decir esto March porque suena muy feo Para despertar tienes que sacudir al chango en la mañana Y se presta mucho al Burr pero es en serio así funciona O sea que esta aplicación No me veas así Esta aplicación no es como la tradicional que le tienes que picar para callarla O que lo puedes bloquear y ya se cae la alarma No Con Shake It te despiertas porque te despiertas A diferencia de otras aplicaciones que pues ahí medio le truqueas, le picas, apagar y te vuelves a quedar dormido Otra hora aquí no hay manera de engañarla Supongamos que estás dormido Sigo dormido Y en ese momento empieza a sonar la aplicación Pero si te fijas aunque bloquees la pantalla sigue sonando Aunque le piques por donde le piques o sea no se va a apagar ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Sacudirlo O sea ya sé que suena muy mal pero o sea es que es la manera en la que va avanzando el progreso de la alarma Aunque lo bloquees no va a pasar nada Tienes que a fuerza despertarte Y hasta que hayas llenado la barrita de progreso Hasta entonces se cae la alarma Y así funciona La siguiente aplicación se llama CM App Lock Una aplicación para bloquear el contenido de tu celular Y es que hay ocasiones en las que estamos rodeados de gente demasiado vamos a llamarlo curiosas Y tener la pantalla bloqueada del teléfono parece no ser suficiente Bueno con esta aplicación que además es gratuita puedes proteger tus aplicaciones A las que no quieres que le metan mano Tus fotografías También los ajustes de tu teléfono Tu wifi El navegador Y lo mejor de todo es que no tiene anuncios Para ello solamente tienes que configurar un patrón de bloqueo Como el que utilizas en la pantalla de tu Android normalmente Pero si tienes un teléfono con sensor de huellas digitales También lo puedes utilizar para que solamente tú tengas acceso a tu información Otra cosa que me llama muchísimo la atención es que si algún extraño le mete pues no sé Tres o cinco veces mal ya sea la huella o el patrón de desbloqueo que hace el teléfono Saca una selfie Y entonces cuando tú utilizas la aplicación te das cuenta de que alguien intentó utilizar O tu Twitter O tu Instagram O tu Whatsapp O tu Facebook Y de hecho esta misma fotografía te la manda por correo electrónico En caso de que tú no tengas tu celular a la mano Y bueno un detalle que podría sonar muy insignificante pero que a mí me gustó mucho Es que puedes personalizar la pantalla de bloqueo De manera que si quieres entrar pues tú puedes elegir una fotografía de tu galería O bien descargar alguna de las que ya vienen precargadas para que cada una tenga su propio estilo Súper recomendada Quizás ya muchos se dieron cuenta pero para los que no Hay otra aplicación que está tratando de seguir los pasos de Snapchat Snapchat, Minecraft Ahora a través de Whatsapp cuando quieres mandar una fotografía de esas que tomas en vivo En la parte de arriba te aparece un menú para poderle añadir stickers Muy al estilo de Snapchat para que le puedas añadir texto Ya sea o sea digital O bien con el lapicito que le puedas dibujar lo que tú quieras ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Acaso soy yo el único Grinch al que este tipo de copias no les llama la atención? Uno de mis juegos favoritos en la historia de las aplicaciones es Plants vs Zombies Y no, no les estoy mintiendo incluso hace dos años hasta me disfracé de uno de los zombies que salen en la aplicación March, mira Enséñales mi disfraz que además yo lo hice así como muy al estilo de cositas Hasta me fui a comprar la papelería, todo Pero bueno, nada más para que se den una idea de cuánto me gusta esta aplicación Que por cierto voy a hacer un especial, no sé si de viernes de apps o del tren del topic disfrazado Así que si tienen una idea de disfraz para mí pues pónganla en los comentarios Pero bueno, el chiste es que ahora lanzaron Plants vs Zombies Heroes Lo descargué porque pues es sinónimo de calidad o al menos lo había sido y en esta ocasión creo que no Lo primero que me llamó la atención es que ahora el juego se juega, valga la redundancia, de forma vertical Y lo trataron de hacer tan nuevo, tan divertido según ellos Que me parece ya demasiado complicado y hasta cierto punto aburrido Para empezar ahora es un juego de cartas O sea que tú tienes unas plantas que son cartas y el zombie tiene otras cartas que también va a utilizar en cada partida Entonces ahora en cada ronda tú tienes que escoger cuáles son las cartas con las que quieres pelear Y te tienes que esperar a que el zombie ponga las suyas Y entonces dependiendo de cada carta es el nivel de poder que tienes y el nivel de daño que hace Y entonces te tienes que esperar a que siga la siguiente ronda ¿Te dan cuenta? Está muy complicado Yo le di 20 minutos de oportunidad y de verdad me pareció abrumador, me pareció complicado y lo dejé El que sí les recomiendo, porque pues no nos vamos a ir de viernes de app sin una buena recomendación Es Stampede, una aplicación que nos recomendó el usuario Mike Crocs La idea de este jueguito es que tienes una especie como de zoológico o de establo Y tienes que ir sumando más animales para que más gente vaya ahí Pero aquí lo realmente divertido es como tienes que ir sumando animales Ya que tienes que irlos montando muy al estilo así como del viejo este Así que se los recomiendo, la verdad está muy muy entretenido y los gráficos se ven muy atractivos Gracias Mike por la recomendación Y aparte buena musiquita Y para cerrar la aplicación Cold Timer Pro Que si bien no es nueva, hoy viernes se actualiza con muy buenas nuevas funciones Esta aplicación básicamente funciona para llevar un conteo muy preciso de los megas consumidos Los minutos de tus llamadas y también de los mensajes SMS que mandas ¿Alguien todavía manda mensajes SMS? Tu mamá La mía también Entonces si está bien Si tienes en tu plan números gratuitos De esos que son entre comillas gratuitos Porque solamente está limitado a 5 minutos Y tienes que aplicar el A ver, a ver, espérame tantito Ya van a llegar los 5 minutos Te vuelvo a marcar Bueno pues no te preocupes Porque con esta aplicación Antes de que llegue por ejemplo a los 4 minutos 30 segundos Te avisa y se corta la llamada automáticamente Y se vuelve a marcar también automáticamente Para que no estés ahí tú viendo la pantalla a cada rato Muy cómodo la verdad Otra cosa que me llama muchísimo la atención Es que cuando haces una llamada o te entra una llamada No solamente te aparece el número de quien está marcando También te aparece a qué compañía pertenece Si te están hablando de un número de celular o fijo También te dice de dónde te están marcando O sea que te podrías enterar si la llamada es del DF Ahora Ciudad de México O de Durango O de Jalisco Y por último puedes también añadir un widget Para que cada vez que abras tus aplicaciones Veas aplicación por aplicación Cuánto estás consumiendo Por ejemplo yo ahorita abro Twitter Y me dice exactamente cuánto llevo de ahí Y lo que me agrada es que no solamente funciona Con las aplicaciones clásicas de siempre La de Facebook, la de Twitter Que además ya sabemos que muchos planes los tienen integrados de forma gratuita Se lo puedes poner a cuanta aplicación tengas instalada en tu teléfono Para saber si estás consumiendo mucho o poco Esta aplicación se puede descargar sin costo alguno Pero también pueden obtener la versión Pro Que no tiene publicidad Y que además tiene más diseños para los widgets Y los desarrolladores de Code Timer Pro Se pusieron muy, muy rifados Y me mandaron unos códigos promocionales Para que ustedes que ven Viernes de Apps Puedan tener acceso a la versión de pago Son en total 15 códigos promocionales Los que tengo Y para regalarlos Vamos a seguir estos pasos Descarga la aplicación en su versión gratuita Toma una captura de pantalla Donde se muestre que estás utilizando El widget de contador de datos En la aplicación que tú quieras Súbela a Twitter Y menciona a Arroba paréntesis Y arroba charlyp Y pues un mensaje buena onda Porque aquí los Viernes de Apps Son buena onda Así yo me voy a enterar Quienes son los primeros 15 En subir sus capturas de pantalla Y les mandaré por DM Sus códigos promocionales Así o más chipocludo Este Viernes de Apps Yo digo que si les gustó Alguna o todas las aplicaciones De este video Le den like Y sigan comentando Como lo han hecho hasta el momento Porque pues Yo les recomiendo Ustedes me recomiendan Y así tenemos Mejores secciones Ahí se escuchó bien Cantinflas Nos vemos la próxima semana Que tengan un excelente Sábado y domingo Y viernes Y todo lo que quieran Nos vemos en el próximo Viernes de Apps Arrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Gracias por ver el video.